me pica me pique un poco la cara como clan que a la elieza que la voy a levantar hermanos que me cago en todo ya el taco ese que me comía está bueno pero estoy el barco el barco no me sentó en la embarazada de también tiene cansado me tiene cansado ya y tengo que ir a gimnasio tengo que tengo que tengo que sacar un poquito un poquito más de brazos ya porque si no saco brazos me caliento es mira me caliento te empieza a partir la cara mano te empieza a partir la cara el niño qué chavales estáis aquí perdonadme perdonadme no sabía que estabais ya que estabais mirándome no no lo sabía qué tal gente cómo estáis bienvenidos una vez más a mi canal yo soy kobe y vamos a continuar con las aventuras de la avi tumba árboles teníais que poneros al día todo tranquilo parece que vamos a tener que volver a entrar por aquí cuando volvamos a casa si es que 0.25 esas cosas son nuevas que le puse yo para ver qué coño era la verdad no no le presté ahí muy de atención todas estas cartas ya la leí así que no las vamos a volver a leer porque no tiene ningún sentido volver a leerla tal vez haya una caja de armas que te voy a levantar pibe venga dale dale pues nada tenemos que ir por aquí chicos por aquí chicos por aquí va a haber gente mala chicos vale sigamos las huellas así encontraremos la carretera de la base no de las huellas esto lo sé abrid los ojos no si no veo modo si se ve pinta de que silencio por ahí vienen más mejor que caigan os lo dije os lo dije que va a haber gente aquí os lo dije me meto en el vagón en busca de munición a ver bro podemos hacerlo bien o podemos hacerlo al zancas vale vamos a hacerlo ostias ahora buenos días que no me vea que no me vea me estaba con la verga que coño es esta mira ahora oye que vale que vale aquí está pasando algo no me gusta esta mira para nada tú que haces aquí colgada no me gusta esta mira para nada ¿estás lejos o qué? ¿y dejas de matarme a la colega? a la verga ahí está chavales voy a cambiar todo esto así que si si veis el corte no nos asustemos vale creo que ya está que me estás comentando me estás diciendo que eso no sirvió de nada mira lo que me estás diciendo ¿no? que ese tiro no sirvió de nada a la verga niño a la verga a la verga vale cogemos esto de aquí no podemos fabricar nada más ¿estás todos muertos ya o qué Mike? imposible estén dos muertos falta uno porque todavía está la música tensa la oí así que falta alguien a la verga bien a ver bro si me ayudas te lo agradecería si me ayudas te lo agradecería ¿por qué nos tenemos que llevar mal? ¿por qué nos tenemos que llevar mal? venga hombre lo tenía todo controlado lo tenía todo controlado y lo sigo teniendo todo controlado niño pero es que chiquito bro chiquito pero niño no me jodas no si quieres si quieres esperamos aquí que vengan 250 más tenía hambre de balas esta tía y yo le di yo le di balas y tenía hambre de balas le damos balas esa sí nos queda un poquito sin munición pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada vale vale la embarazada que se puede abrir la señora pero tengo que hacerle yo o que y esa y esa voz amo amo coño es esa voz a mí como ahí que has sido tú me llevas una decepción ¿sabes? amo 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 chico oye pero si subieron más rápido que yo niño mira falta poco como no aparte árboles tiene que abrir la puerta por aquí ahí está ahí está ahí está ahí es me acaban de contestar por aquí por mi casa eso eso da la vuelta da la vuelta Michael Michael que nos pillan Michael a la verga a la verga a la verga que no es para tanto muy de hecho pues venga aquí está la aquí está la la embarazada niña ¿y esta caja o qué? me están matando a todos lados niños me están levantando jódete me están levantando a todos lados niños me están metiendo balas por donde no sabía que había un hueco ya viste a ver hay que meter aquí dos ahí bro es imposible que no hayas visto eso si este tipo no se da la vuelta estamos jodidos a la verga falla la pala falla todas las palas joder niño si que hay que hacer si hay cubit o que hay que hacer que coño niño joder hermano si joder a la verga tirazo en la boca vale no voy a gastar balas sabes lo que te digo porque no voy a gastar balas mira son demasiados mira es Campero Máximo Niño, Campero Máximo Niño, venga Niño, toma, hasta que venga a salvarme. Asómate, asómate, te voy a quedar aquí a gustísima. Sí, ahora me he cortado la pala. Vámonos Niño, Menos Mal, Menos Mal Niño. Menos Mal Niño, ¿verdad? Te sobreviviré. Ve, te tengo. Ve, a ver esa. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. Ya falta poco. ¡Abrid las puertas! ¡Que pasen! Men... ¿Qué? Tu espalda. Aprieta esto lo que puedas, ¿vale? ¡Qué mierda! Ni lo he notado. ¡Eh! ¡Dos aquí! Tiene una herida de bala en la mano. ¡Eh! No lo has hecho mal. Es casi un cumplido. Vea por ayuda. ¿Qué tal, Alice? Vamos, por aquí. Sit. Un montón de sangre, ¿verdad? No debió ir. Estará bien. Estará bien. Estará bien. ¡Eh! ¿A quién tenemos? ¡Eh! Vamos, chica. Esta es Alice. Vamos, Alice. Buena, chica. Gracias. Los nuevos reclutas. No me fío nada. Gracias otra vez. Eh, Manning, espera. Vosotros seguro que sabéis lo que ocurre. ¿A qué te refieres? Llevamos estacionados aquí tres días y no nos cuentan nada. Deberías agradecernos el extra de acción. Nos debes una. Puedes averiguar qué pasa. Antes tenemos que fichar. Hablamos luego. Gracias, tío. Hasta luego. Nos van a meter. Una emboscada. Estos son más cibaritas de esos que la verga ni la cuerda, tío. Acuérdate. Acuérdate. Nos van a meter una emboscada desde dentro. Se van a acabar los lobos y se va a acabar todo ya. No hay nada. No hay nada. Tenéis que ir a ver a esa. ¿Los dos? Sí. Vamos a ver, por fin, después de... Desde el principio del juego, a ver quién coño es el Isaac. No conozco a ninguno de estos. ¿Y tú? Acordaos lo que os digo. Si esto es un teclutal nuevo. Oye, mamita. ¿Qué pasa? Sí, tío. Abby. Dicen que tuvieron que salvarte a ti para avaliar. Sí, bueno. Una vez. Ahí, niño. Vamos a mejorar. Este, este, este está bueno. Estabilidad y capacidad. Capacidad para no estar botando balas. La verdad. No hace más falta capacidad. Completis. Vale, como ya no tenemos nada. Bueno, niño. Vamos a coger balitas que no hacen falta. Así sí de a gusto, ¿sabes? Completo. Javi, un segundo. Así lo importante parece aquí, ¿eh? Sí. Oí lo de la emboscada. ¿Dónde has ido? Ah... Fue cerca de... Aquí. En los almacenes. Mierda. Siguen gozando nuestras líneas. ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento. Vale. Gracias. Vamos a ver. Una niña. Pelea o qué. Voy a explorar. Mirá, otro jugando. Hostia. La china. La china de la PSP, chavales. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Distinguís qué estás jugando? No sé qué estás jugando. No sé qué estás jugando. No sé qué estás jugando. Tengo agente al hospital. Por suministros. Emocionante. Sí, es verdad. ¿Mola el juego? Es difícil. Pero es difícil. Y tiene música muy buena. No te molesto mal. Nos vemos. No te molesto mal. No sé cuál es. La verdad es que alguien sabe qué juego es. Por favor que me lo dejes en los comentarios. Puntos videojuegos. Eh, Abby. ¿Qué haría Abby si se enterara que está dentro de un videojuego? Le explotaría la cabeza, la verdad. Le explotaría la cabeza. A ver quién coño es el Isaac este. Sí, tío. ¿Estás mejor? Los calmantes van haciendo efecto. Así que... Sí. Aguanta. Y la mano. Voy a conservar la mayoría de los dedos. Toma. Oye, hermano. Te basta con tres. ¿Verdad? Colega. Se pasó. Pues ya estás. Se pasó. Se pasó. Es un chiste un poco... Para nivel 200 de memes, pero... Lo sé. Todo ha sido muy rápido. Podría haber sido peor. Hablando del rey de Roma. Eh, chicos. ¿Qué tal, Melon? Con unos... puntos. Estaré como nueva. Tenéis que convencerla de que debe relajarse. Eh, Mel. Relájate. Sí, claro. Chicos, me vendría bien una mano. ¿Os importaría ayudarme? Eh, no. Qué detalle. Aquí me quedo. Relajada. Nora. ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos al Hospital del Oeste. Ordenaron cogerlo todo. ¿Cómo está Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son altas, pero... No pasa nada. Owen debería saberlo. Querría estar con ella. Sí. Tengo que enseñaros algo. ¿Qué pasa? Seguidme. A la verga. Esto tiene que estar apestando. Por Dios. Esto tiene que estar apestando. ¿De los nuestros? Sí. Y cada vez llegan más. Esto tiene que estar apestando. Ni una palabra a Mel. Vale. ¿Nora? No. Aún no. Venid aquí. ¿Quién hay en la bolsa? Mierda. Es Dani. ¿Y quién coño es Dani? Y Owen. No lo sé. Hace un par de días había... Scars escondidos por el puerto. Enviaron a Dani y a Owen a investigar. Y esta mañana los guardias encontraron a Dani junto a la verga. Volvió caminando con una bala en el estómago. Pinces Scars malparidos. Isaac habló con él hasta que murió, pero... Que yo sepa, no hay más unidades yendo a esa zona. ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté. Pero me echó esa... Esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada. Así que no podéis decir nada. Ya es mayorcito. Estará bien. ¿Dónde está Isaac? Seré discreta. Tengo entendido que... Los apartamentos. Vale, voy a ver cómo está Mel, así que... Contadme lo que sabáis. Sí. Joder. ¿Por qué Isaac no ha enviado a nadie a por Owen? Quizá lo haya hecho sin decirse lo a nadie. Joder, eso espero. Bueno, la verdad que no sé quién es el Dany ese, la verdad. Buscamos a Isaac. Está dentro. Adelante. Gracias. Anda, mira quién es. Hola chicos. ¿Una partida? No puedo. Vengo por Isaac. Como quieras, pez gordo. Si soy bueno, ¿qué quieres que haga? Ajá. Nos vemos. ¿Quién coño es el Isaac? Qué hermano. Isaac, me ha contado tres días, pero al fin les han sacado algo al número 74. Si lo que dice es cierto, parece que la mejor opción es la costa sur. La he marcado en un mapa y lo he dejado en tu apartamento. En cuanto podamos, habría que mandar exploradores a comprobarlo. Aún así, creo que siguen ocultándome cosas. Dame unos cuantos días más con él, Sargento Foster. Vamos a descubrir la incógnita de quién es el Isaac. No he hecho esto de menos. Joder. Odio ese olor. Después de la mañana. No me importaría charlar con esos tíos. Y que lo digas. Vale. Los tíos de tortura que tienen aquí. Estos cabrones. No puedo encender al interno. Eh, Abby. Esa que está ahí. Tardará mucho. Dijo que lo avisásemos. Vamos. Señor, Abigail y Manny. Vamos. Que no se duerma. Sí, señor. Subamos. Es Elisa. Que es el cojones. He oído que tuvisteis problemas. Bueno, estamos bien. Salvo unas heridas leves. Ellos están peor. Ojalá oyera eso más veces. Nunca vi la base tan llena. Pues espera un poco. Aún faltan unidades. ¿Qué ocurre, jefe? ¿Qué ocurre, jefe? Todas estas escaramuzas. No podemos seguir así. ¿Entonces qué? Tal vez otra tregua. Tal vez otra tregua. Aunque, ¿cuánto tardaría algún capullo de su bando o del nuestro en saltarse esa tregua? No. Tienen que ser todos. Intentamos atacar su isla y... No así. No con todos. Habrá una tormenta en unos días. Así ocultaremos nuestro avance. Encabezaréis la primera oleada. Reunid a la gente. Y preparaos. Quiero a Owen. ¿Cuando vuelven, Daniel? ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake no existen los secretos. Owen, ¿está bien? Por lo que yo sé. ¿Por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Dani. Al parecer, para proteger a un Scar. Y una mierda. ¿Perdona? No fue Owen. Será un error. ¿Insinúas que Dani me mintió en su lecho de muerte? Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Si lo ven, le dispararán. Solo por puro placer. Entonces, por favor, deja a todos de chismorrear. Déjame buscarlo. Lo traeré y llegaremos al fondo de él. No. No. Solo tenemos una oportunidad. Esto es mucho más importante. Desde luego, más que Owen. Si aparece, pues genial. Al menos le escucharé. Intentaré llegar al fondo. Te necesito, Abby. ¿Sí? Sí. Entiendo. Genial. Repasa los planos y echa un vistazo a tu lista. Ve a comer algo. Hablaremos. No me creo que Owen matase a Dani por un scar. ¿Verdad? No. 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 Volveré por la mañana. Cúbreme hasta entonces. Isaac te va a matar. No hasta el asalto. Aún me necesita. Si Owen está por ahí, ¿cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré. Que pares. Te voy a matar. ¿Qué? ¿En serio? Para. Vale. Entonces, ¿por qué no disfrutas de esta vista conmigo? Genial. Lo mejor. Venga. ¿Hemos llegado hasta aquí para que te rajes en los dos últimos pasos? Sí. Sí. El trato era llegar aquí, así que... Vale, esto es lo que vamos a hacer. Vas a arrastrar el culo hasta aquí. Y te sientas en el borde. O puedes bajar por aquí tranquilamente. Y disfrutar la vista conmigo. Hay que ir a entrenar. ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? No. 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 Está demasiado alto. Oh, madre mía. ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así, Abby. Owen. No es broma. Voy a romper contigo. Owen. Siempre te quise. ¡No! ¡Owen! ¡ No! Teidrón. Entonces duro ala. ¡Abi! Aquí abajo, capullo. ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando. ¿Y has venido a rescatarme? No. Para ver cómo te ahogabas. Ah, he encontrado algo increíble. ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo. Ah, buen niño. Moda natación activado. ¡Owen, tenemos que regresar! ¡Ni lo haremos! En cuanto veas esto. ¡Owen! ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas a un par de luciérnagas de cerrados sin un lugar a dónde ir? Puede. Prefiero no averiguarlo. Ven a ver esto. Anda. Coge mucho aire. ¿A dónde me va a llevar el Atlantis o qué? Atlantis me va a llevar el tipo este. Mira la cual. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Quieres seguir? Desde luego. Vamos a venir a tomar en el acuario. Justo en el acuario donde la palman es donde estamos. Justo en el acuario. Este sitio de locos. Creo que es una especie de zoo para peces. ¡Calla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fíjate en esta cría. Vi esta foca el otro día. Estaba moteada. No son moteadas, son marrones. Esos son leones marinos. No. No sabes lo que dices. Yo sé lo que vi con mis ojos. Podría haber puesto un acuario ahí en los banquitos. Un acuario. Un acuario. Un acuario. Échame una mano. Sí. Piri, piiri. Lo tengo. ¿Qué es este lugar? Es donde las horcas. Por eso está claro que es una especie de teatro. Pero para peces. ¿Las horcas o los delfines? Bastísimo. Ándale, güey. Hacerle un infectado aquí, ahí. Tin, 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 tin. Hay ropa de niños. Había una familia. Mira estos dibujos. ¿Qué habrá sido de ellos? Se unirían a los lobos. Qué maldolio ni. Mira eso. Qué optimista. Me cagué. Me cagué ni. Aquí ni nada. ¿Dónde va a funcionar esto o qué onda? Homor. ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que aún hay más que ver? Por supuesto. Vamos. Venga, vamos, niño. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Oh, muchacho. Guíame, muchacho. Guíame, my friend. Si me ayudas, sí. Si no, no. Unos infectados bien duros lo que van a ver aquí dentro. Ven. Vale. No me jodas. Mírate. Ayer levanté 85 kilos. Sí, claro. Sí, yo levanto 10 y me estoy levantando. Necesitamos un vistazo rápido y después... Regresamos. Pesada, tía. Normal. Es que no se puede saltar el entrenamiento, ¿sabes? Porque tiene que sacar esos brazos que tiene. Hostia, qué guapo. Eso lo se ve todos los días. Qué guapo, tío. Guapísimo. Este lugar es especial. ¿Es otro vez un cristal? Me encantan las valleras, tío. Niño, esos peces... Esos peces tienen que estar más muertos de hambre. Bueno, se comerán el moho que va saliendo de los... De los lollos, pero... Sucio que sé, tío. La es Stacy. El mejor viaje de la historia. De la historia. Despedida de Penny. 2013. Reclamo este sitio. Es mío. ¿Qué te pasa, flipa? Puedes venir. ¿Aseguro? En realidad, no. Tendré que ver la maja que eres. Capullo. No empezamos bien. Pues me largo de tu mierda, City. Que te jodan. Encima no te pago la entrada. ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta. Vamos a seguir a la familia que ya está infectada. Cerrada. Vamos a seguir a la familia que ya está infectada. A ver qué dice aquí. Niños. Si encontráis esto, quiero que sepáis que no os culpo. Los serafitas saben venderse. Entiendo que creáis que estaríais mejor con ellos. Hay agua y comida en el barco. Cogedlo todo e idlos lejos de aquí. Sé que os he encontrado demasiado. Solo quería protegeros. Espero que sepáis verlo. No he encontrado antibióticos. Quiero que sepáis que os quiero muchísimo. Tendré que sigue cuidando de Max. Como hasta ahora. Como hasta ahora. Se lo debes, papá. Pues parece que nunca lo encontraron. Porque si lo dejaron ahí. No tiene mucha pinta de... De haberlo encontrado. ¿A dónde vas? Hay más que ver. Vamos. Está guapa al lado. Vamos. Vamos, niño. Materiales, materiales. Hola, señor. ¿Será este nuestro capitán? Joder. Joder. Papá, me llevo a Max lejos de aquí. No sé qué pasa con la vida. No se puede pasar la vida en este maldito edificio. El único que se conseguiría es heredar vuestras debilidades. Cuando los soldados mataron a mamá, te quedaste ahí plantado sin hacer nada. ¿Qué clase de ejemplo le das? ¿Deberías haberte enfadado? ¿Deberías haberles hecho algo peor de lo que ellos le hicieron? Quiero que Max vea lo que pasa cuando la gente planta cara y lucha por lo que quiere. Lo que pasa cuando quieren que su vida sirva para algo. Es un mundo hostil. De nosotros depende cambiarlo. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. Tal vez le crecemos algún día. Si volvemos, espero no encontrarte. Ahí sentado como un pasmarote. Sus hijos se han unido a los Scar. Dios. Bueno, pero encontramos estas llaves. ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver. No las necesita. No entiendo cómo alguien pudo unirse a los Scars por voluntad propia. ¿Por qué no? Porque son una secta enferma. Por eso. En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas. O fanáticos. Niña. Éramos unos ingenuos. No éramos fanáticos. Explotábamos puntos de control y matábamos soldados. No es lo mismo. Solo digo que... No sueltes esas mierdas en el estadio, ¿vale? Vale. Está bien, está bien. Despertar a tu padre te onda, pero deberías ser consciente de que intenta controlarte. Quiero hacerte sentir como cuando eres un poder. ¿Qué hora crees que es? Porque comportarte como un hombre lo asusta demasiado. Hay tiempo. Te mereces lo de arte de una comunidad que formente y nutra un espíritu tan fuerte como el tuyo. Y Max aún más. Es muy impresionable si de verdad te preocupa a tu hermano. Yo de ti lo sacaría de ahí antes de que se enfrenten a la debilidad de tu padre. Volveremos a pasar por tu acuario en cinco días. Si quieres un hit, nosotros enciendemos la antorcha en el muelle y nos detendremos cerca de ahí. Que ella te guía. Y ahora pensaremos quién es ella. Serán las diosas estas que le estaban trazando los sibaritas. Esos, los cojones. Los colgados. Que los sibaritas no son los Scars. Los Scars son aparte, creo yo. Los sibaritas son los del arco. O todavía estoy yo confuso, la verdad. No entiendo. ¿Pruebas las llaves? No entiendo. Ah, sí. ¿Es esta? No. Quizá... Ya está. Vaya. Menudo currazo pintar esto. Sí. Cuidazo, ahí muero, bloque. Experiencia mal abierto. Vamos, niña. No me digas que quieres bajar ahí. Vamos. Owen. Lo último. Prometido. Intenta no mirar abajo. Vamos. Más bien. Lo último, sí. ¿Y el niño cómo pintó eso? Lo último no. Los infectados sí que van a ver aquí bien lichísimos. Mira esto. Mira esto. Me encantaría conocerlo. A ver. Es un Scars. Quizá lo conozcas. Dios, espero que no. Y chavales, iremos dejando el episodio por aquí. Espero que os haya gustado esta parte de las sofás. Hemos conocido un poquito más la historia. Hemos conocido a Isaac, que estaba entre las sombras desde el principio de la historia. Y como siempre, un like si os gustó, una suscripción si os gusta mi contenido. No olvidéis compartir el vídeo. Y tenéis mis redes sociales y mi lista de reproducción abajo en la descripción donde publico siempre que voy a subir un videíto bien sabroso. Así que como siempre, gracias. Yo soy Kobi y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.